pulsas char y selecciona configuración ya toma tanto están en vivo están en vivo en directo qué qué pasó diego ¿por qué? espérate, espérate espérate un rato déjame ver déjame ver cómo está esto en youtube, ¿sí? a ver, habla a ver, habla en que se veía en que se veía ¿diego? ¿diego? Mar, estoy viendo que lo que pasa. Yo te invité de nuevo, Diego. Creo que ya sé lo que es, Diego, tengo que salirme del grupo ahorita y te voy a invitar a ti solo, espérame un rato. A ver, amigos. Ya, me voy a salir ahorita del grupo así y te voy a volver a invitar en un rato. Ya, Diego, Diego. Diego. No. 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 Configuración de atonismo en vivo, invitar a los jueves de prensa. ¡Diego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Listo, te invité. ¿Qué te sale? ¿Quién? 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 Ya, yo creo que... ¿Puedes decir, verás ahí... mirar una... ¿Quién dice iniciar este juego? ¿Enviar, introducir, comentarías? Yo creo que iniciar el juego. Se debe ver como una pantalla de normal y al lado dice en vivo y tu icono de cómo es. Diego, no te escucho. Ponraste los audífonos para ver si te escuchan los audífonos. ¿Tú tienes que iniciar este juego? ¿Ya pusiste a iniciar el juego? Sí, pero me sale en la pantalla de Play normal. Ya, espérame, déjame volverte a invitar, ¿ya? Ahí. ¿Te salió? Yo creo que yo solo ahorita estoy aquí. O sea, aquí creo que solo me sale como para que yo escriba el comentario. O sea, no sé si en el siguiente... ¿No te sale el juego? ¿No estás en el juego? No te podría salir en el juego, pero no le va a salir la pantalla en vivo. Claro, o sea, va a estar en el juego, pero no le va a salir la pantalla en vivo. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Tienes que salirte de YouTube, pero... Verás... ¿Qué raro que no le salga? ¿Ya te invité y vos le pusiste el...? ¿Aceptaste la invitación y no te sale el juego? ¿No? ¿No? No, pues ahí... Lo que... ¿Qué raro? O sea... O sea... O sea... Estoy ahorita, ahorita como quien dice, solo está para él ver lo que juegas. ¿Ya? ¿Te hechas? Ajá. No importa, estás en vivo igual. No importa. No, aquí entonces ya. Espérame un rato, déjame ver si es que le puede invitar a Diego a jugar directamente. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso es el malo que es por el teléfono! ¡Ya! ¿Ya me escuchas, Diego? ¡Aceptame, Diego, la invitación! ¡Ya, también! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno la gente que está viendo esto si ganamos nada yo no voy a preguntar la palabra que todos los youtubers dice no va a preguntar no voy a preguntar cuando nacemos creo que cuatro vídeos ahí tenemos de hacer si te estaba esperando todo el tiempo y tú no y tú no sabes tú no estabas sabiendo como donde él al abajo yo te veo vamos a extraerlos me dio una un paloso porque es un árbol y es un palo ay no tiene una bomba bueno bueno la gente que no nunca jugué ya vinieron ya vinieron los malos ya vinieron los malos ya vinieron los malos ya vinieron los malos ahhh porque es el lado luminoso bueno quien nunca jugó la cosa que te quería decir es que que nadie que nunca ha jugado es el estábulo número uno y el estábulo número uno no hay sobreviviente entrenar entrenar y batallas que me hiciste llorar que me hiciste llorar que me hiciste llorar nunca uso el jack para casi ahí le voy a dar un sniper ahí le voy a dar un sniper este es el sniper este es el sniper este es el sniper ahí está el otro ahí está el otro le veo le veo que? 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 petilosa bomba bomba o ahí viene trabajando un dron y luego un dron ¡Oh voy! ¡No! 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 ¡No no! ¡No no! ¡Me voy a matar! 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 ¡Tengo 6 de vida! ¡Yo tengo 6 de vida! ¡Aaah! Porque yo siempre tiro la bomba así y yo no quiero tirar la bomba ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la misa! ¡Vamos a la misa! ¿Y qué? ¿Y qué dijí? ¿Y qué dijí esa parte? ¡Vamos a la misa! ¿Y qué dijí esa parte? Esa parte cuando ahí dijí ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Tiene que abrir la puerta! ¡Hay muchísimos! ¡Déjame, Vélez! Le maté uno ¡Casi le maté uno! ¡Otro más me están disparando! ¡Hay casi muchos! ¡Hay casi muchos! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Ven acá! ¡No hay pesazo! ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡Aaah! Manda el fondo al tono que se está viendo El tono está viendo Bueno En toda mi familia como el papá de mi de mi pa el tono ¿Ya están las vías? ¡No! ¡Me cago! Saluda al tono ¡Bueno! ¡Hola tono! ¡Hola tono! Yo sé que estás aquí porque mi pa me dijo ¡Eh, mira! Yo tengo una... ¡Ah! Voy a poner una bomba muy bien Ahí está ¡Eh! ¡Nadie mata a mi amigo! ¿Qué? Está un poquito está un poquito está un poquito he caído ahí ¡Ay no! ¡Es nada! Creo que está bien Sí se levantó Sí se levantó ¡Otra cápsula! ¡Otra cápsula! ¡Otra cápsula! ¡Vamos a la cápsula! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mi luz! ¡Wow! ¿Cómo saltaste ¿Cómo saltaste eso lejos? ¿Sabes qué? Yo le estoy viendo a esos tipos le voy a dar un snack como este tipo hay droide sonda imperial cerca ¡Una CT! ¡Una CT! ¡Una CT! ¡Tienen la bomba! ¿Qué dijiste? ¡La bomba! ¡Actívala! 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 ¡Inverta! Hay dos aquí ¡Ahhh no! ¡Eso me asustó! ¡Me aplasta! ¡Me apla... ¡Me apla... ¡Me aplastó! ¡Me apla... ¡Me apla... ¡Me apla... ¡Me apla... ¡Me aplastó! ¡Me aplastó! ¡Me aplastó un ACT! ¿Viste? Todo donde mi grabación. ¿El ACT? Sí. Sí. Mi piso. No creo que no podemos llegar a cápsulos. No hay cómo. ¡No! No hay cómo. 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 ¡Vean que ir! Sí, no tengo que ir. Solo si usas el jetpack. ¡No! ¡Esplotó! ¡No! ¡Ya estaba aquí! ¡Ya estaba aquí! ¡Malditos! ¡Ven acá! Eso sí a tu para decir esa palabra. No quiero que me mueven. ¡Mueve! ¡No! ¡No! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No! ¡No! ¡Está enfrentando el maestro Yoda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy el Yoda! ¡Soy el... ¡Sí! ¡Está explotándose! ¡Se está explotando! ¡No! 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 ¡Ahí está muerto! ¡Ahí está! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ahí matate eso! ¡Au! ¡Mi cabeza! Me cambié de arma Si me ven con otra arma Es porque me cambié de arma Alguien más me está disparando a la cabeza Ven acá, ven acá Wow Bueno, me tocó Sí, ya le vi Bueno, yo voy a Bueno Bueno Vamos a irme a la vida Solo tenemos una vida O un corazón Oh, bueno, qué tarde No pasa nada, no estás bien tarde Muere Muere No, 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 me van a matar No, 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 escóndete, escóndete Aquí buscamos un escondite Muerte uno Estoy usando del choque Solo si ustedes juegan el juego sabe del choque Pistola Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué siempre tiran la bomba? ¿Por qué siempre tiran la bomba? Mírame, Diego Mírame, Diego Mírame, Diego Mira No, no, no saben nuestro disparo Voy a tratar de aquí Sí, me estoy protegiendo Aquí es mi protegidor Eh Por cierto, una cosa ¡No! ¡Ya están disparando! No, porque ellos vienen No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Aquí Vamos Choque Ya hay choque 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 Vamos Bomba 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 Ay, no Yo tengo 10 de vida Tengo 10 10 10 10 10 ¿Por qué sigo aquí? Vamos Choque Bueno, yo le trucute Los dos Los dos le dimos ¿Por qué hay más Cáxulas? Ya, estoy en la cáxula Rápido Rápido La cápsula de escape Pronto estará bajo el control De los rebeldes No me importa Porque solo voy a protegerla No, un ACT Eso es porque yo pensé mucho De ese ACT Ya están viniendo Tú no sabes cuándo vienen O cuándo no vienen ¡Hay otro! Choque Choque Toma la cabeza ahí Me están dando Me están dando Me están dando Estoy protegiendo Estoy protegiendo La base Estoy protegiendo Un dedito Un truco Estoy protegiendo La base Si ellos Protegele Protege la base Protege la base Está muerta Déjame coger una Tengo que tomar aguita ¡No! ¡No! ¿Por qué son estos? ¡No! 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 ¡Por favor no ponen este video! ¡Por favor no ponen! ¡Sí! ¡Eh! ¡Papi! ¡Eh! ¡Papi! ¡Escúchate algo! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Es que... ¡Estamos otra! ¡Tenía la misma bomba! ¡Viva otra bomba! ¡Baba! ¡Au! ¡Cabeza! ¡Viste eso! ¡Me choqué ahí! ¡Qué ahí! ¡Subscribe! ¡Estoy cansado! ¡Sí! ¡Ahí está la CT! ¡Uuuh! ¡Le dimos al mismo tiempo! ¡Yo lancé otra bomba! ¡Viste! ¡El Diego lanzó una bomba! ¡Y yo lancé otra bomba! ¿Qué haces eso, papi? ¡No sabes dónde yo estoy, Diego! ¡Oh, yo te puedo disparar la cabeza! ¡Ahí está! ¡A la cabeza! Ahora, la mala cosa es que hay de sombra ¡Sombra! ¡Sí! ¡Las sombras son los más difíciles! ¡Que a mí no me... ¡Wua! ¡Que a mí no me gustan! ¡De verdad no me gustan! ¡Es bomba de ahí! ¡Le toqué! ¡Ahí está, Leditos! ¡El dos! ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Me caí! ¡Mira acá! ¿Dónde está? ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Muere! ¡Ahí está muerto! ¡Ahí es que se caigan los dos! ¡Ajá! ¡Ah! Bueno, sí, se estaba comiendo el rabo Pero no importa el rabo, coso No eliminen el video Mami Tú me... Tú me... Tú me... ¿Dónde estás? Oye, ¿este quién es? Mi pa ¿Y quién es ese? Sean ¿Y si quién es? ¡Vamos! ¡Me caí! Estoy aquí leyendo los comentarios Yo veo mi pa Que dice Jejeje Yo de mi mar Le amo A mí Yo Y... Eso es todo Nadie más quiere Pueden dar un comentario No, 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 no ¡Otra sombra! ¡Otra sombra! Le bote, le bote con un golpe Pero yo tengo siete de vida ¡Siete de vida! ¡Cápsula desplegada! Yo tenía así ¿Por qué otra cápsula ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos al mismo lugar ¡Cápsula desplegue! ¡Appen más! ¡Cúrre! ¡Y si quieren wilichen de King Find! ¡Por vos! ¡Vamos! ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Kúrre! ¡Por vos! ¡Pues! muere con la bomba ahí, está muerto todo no, un ACT 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 me murí con mi misma bomba ¿viste eso? me murí con mi misma bomba me murí con mi misma bomba voy a vivir hace un ratito estamos capturando la cápsula de escape mami tu dijiste donde el comentario ese es mi hijo ya sabes cuanta pistola yo tengo ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? yo tengo un sniper no tengo un sniper pero ¿dónde está? no, ya se abrió la cápsula ¿qué dices? no 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 cojo una yo cojo una yo yo tengo la infinitiva yo tengo la infinitiva yo tengo la infinitiva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ACT? ¡Muere, ACT! ¡Muere! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡No estás muerto! Ya estoy cansado ¡Ah! ¡Chu! Ahí está, chua ¡Chu! Le estoy dando, le estoy dando muchos Le estoy dando muchos ¡Ahí está! Ahí está, ya muerto ¡Muy bien! Ya vamos a coger ese corazón Yo, yo Bueno, yo voy a coger A mí no me importa ¿Por qué te coges ahí? Bueno Esto es una buena Decisión Entiendes que te estás escondiendo Y que es una buena decisión Escondite A mí también Me encontraron ¡Vamos! 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 ¡Corre ahí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡Resiste! 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 ¡Escóndete más! ¡No te escondes! ¡Sólo mátales! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Yo voy a llegar con un sniper! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Le voy a remanchar a todos! Estoy cansado con ellos ¿Dónde estás? Ven esos No tenías antes jetpack No sé dónde están los otros ¡Ah, vive! ¡Carrie vivido! Sí, ahí cambiaste Yo cambié esta arma Mira Es ¿Ves? Ese solo da una bala Bueno Mira Sí, aquí Ah, ah, ah Me estoy actuar Ah, ah, ahí está Ahí está Ah, yo también tengo un sniper ahí ¡No puedo, eh! Eh, aquí yo tengo un sniper de cabeza Vamos ¡Ah, sí! Se siente ahora bien Matar a todos Sí ¡No, ma, toma! Tengo poca vida Tengo poca vida ¡No! ¡Me! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! Tú tienes cabales Tú tienes cabales ¡No! ¡Yo murí! Bueno Bueno Entonces Bueno, entonces Yo tengo una buena Más arma Bueno Tú, tú, tú no uses La, 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 la vida Tú no uses Tú no uses Yo voy a Yo voy a matar a todos Para todos Algunos Lo voy a matar a toda la ronda Si quieres cambiar la pistola Solo esa Solo echa una Pistola Ahí está, ya, amor De, de, de De electricidad Yo tengo electricidad Yo gané un llamante Ese era el último Ese Desplegando cápsula Otra cápsula tocó tierra Ebe, estoy Si, si me están Posiciones de defensa Ebe Ebe Yo me subí De, de, de De la C.T. Cabeza No de la Cabeza De la Cabeza De la Cabeza No va a subir De No 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 No, pero porque Me explotó No 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 Todavía no Vinieron Algunos Vinieron Hasta mí Ah, no Es el ACT Que se está Miniendo No mueras No mueras No mueras No mueras Me están dando A mí A mí Pamel Me está dando Me están dando A mí Me están dando A mí Muchísimos Yo me Están matando A mí Pamel Yo Pamel Yo me estoy Corriendo No No Lo siento Pero me tengo Que Escondí Ya Encontré Un escondido Ya Me escondí Otro lado Es una Por Presa ¡No! ¡Las até! ¡Las até! ¡Las até! ¡Las até! ¡Las até! ¡No! ¡No te puedo salir! ¡No! ¡Tengo otro lugar para esconderme! ¿Por qué? ¡Me voy al lugar! ¡Un refugio! ¡Un refugio! ¡Un refugio! ¡La bombata! ¡Ya! ¡Un refugio! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¿Eres tú, chiquitito? ¡Hay toditos! ¡Hay toditos! ¡Siguiendome a mí! ¡Pero sí le estoy matando en la CT! ¡Ayúdame, Diego! ¡Tengo poca de vida! Creo que no te puedo dar a tocar ¡Au! ¡Spara! ¡Tú, spara! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Otro! 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 ¡No! ¡Eso es el final! Creo que misión final son porque hay otro ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Yo no sabía que había otro El final de esto ¡Dale! ¡No! ¡Muere! ¡Yo le estoy dando! ¡Yo le estoy dando! ¡Yo le estoy dando! ¡Dale! 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 ¡Ya casi está muerto! ¡Buen trabajo frenando a esos soldados de asalto! ¡Ya! ¡El transporte llegado! ¡Vamos a volver a eso! ¡Buf! ¡Ajá! ¡Desa va el gusto ahí atrás! ¡Todo despejado! ¡Vayan hacia el transporte! ¿Y quién me dijo este? ¡Bamif! ¿Y quién me dijo este? ¡Ay, señor! ¡Es mi pa! ¡Sey! ¡No! ¿Sabes? ¡Que podemos salirnos! ¡Vamos a salir! ¡No! ¡No! ¡Yo me salí! ¡No! ¡Que! ¡Yo! ¡Que! ¡Podemos salirnos! ¡Mira! ¡Podemos salirnos y podemos irnos a! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo pa! ¡Yo pa! ¡Te quiero! ¡A mí me gustó tu mensaje! ¡Tú me mandaste! ¡Tú! 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 ¡Bueno! ¡Vamos a jugar! ¡Batallas! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Hasta que! ¡El Diego! ¡Se fue! Aquí podemos aquí Me voy a tomar agua Me voy a tomar agua Un youtuber que toma agua Me voy a tomar agua Me dejan un Yo siento mucho ¿Cuál elijo? Entonces yo Bueno, bueno ¿Tú eres de ese que vuelas? Bueno 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 Ya Bueno, tono Hola tono Sí A mí me gustan Todos tus comentarios Muchísimos tus comentarios Yo voy a tratar de aquí Voy a tratar de aquí Uy No voy a tratar de esconder un lugar Perfecto Tono Ya Mi la Mi padre está Apagado Voy a buscar un lugar Tenía de ir Otro Uy no Uy no Tengo que dar menos Pero no me importa este personaje es no muy bueno pero es un buen personaje para vivir un ratito ahí está nadie me puede ver ahora no sabe nadie no sabe quién soy ahora nadie sabe quién nadie sabe quién nadie va a saber dónde yo voy a estar no yo te voy a matar si son 50 el porque no se apaga mi light saber que ya bueno Tu sable de luz Ya estaba rojo Cúbrate, cúbrate Cúbrate No, Dark Vader Dark Vader Dark Vader No, no Ahí está, ahí está No, no, nadie me puede encontrar Nadie me puede encontrar Págalo, apágalo Ahí está, nadie me puede encontrar Nadie me puede encontrar No, no, no No, no, nadie me puede encontrar Después de donde está la vida Donde está la vida Ya no estaba cogiendo la vida Ahí está No me puedes matar Porque yo corro bien rápido Ven acá Muere, muere, muere Muere, muere, muere 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 Ahí está, yo practiqué mucho Esas moneditas Hay que cometer esas moneditas Ah, ve, un Tú no sabes dónde yo estoy ¿Qué piensas? No 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 De verdad tengo que coger algo Tengo que coger la vida No No Bueno No Se glitchó Se glitchó Se glitchó No podía dar No podía dar otro golpe Bueno Bueno Yo voy solo aquí Trat Misiles Ven acá Ven acá ¿Dónde estás? Me voy a esconder Me voy a apartar de esconder Es que tú me estás viendo Tú me estás viendo Donde el mapa Cierto Tú me estás viendo Tú me estás viendo Tú me estás viendo Donde el mapa Ay 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 ahora tú me estás viendo no puedes ver el mapa no puedes no puedes ver un mapa me estás viendo en un mapa tú no puedes ver un mapa yo sólo puedo ver un mapa yo sólo puedo leer tú sabes donde yo estoy yo no te voy a buscar bueno no te da vuelta atrás yo voy a hacer dónde ir me de la cara no esta batalla apóyeme no Bueno, bueno, no valió Bueno, bueno Yo me tengo que curar Si, si me puedo curar Oh, solo tengo sed de vida No puedo ser No puedo, tú me vas a ganar No puedo, tengo que coger la vida No es justo No es justo A ver Ya cogiste la vida Me morí Me morí Ya no hechita la vida, vamos a pelear Esto es el lugar que tú me dijiste Y ahora, ¿dónde estás? Bueno Que nadie que me siga Au, 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 au No, muere Tus amigos me están siguiendo ¿Yo qué sé por qué me siguen? ¿Dónde estás? Estás cerca de mí No Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale Yo no tengo una trampa Mátale ¡Pero hay muchos! ¡Pero hay muchos! ¡Déjitos aparecen! ¡Pero aparecen! Mátale, mátale, mátale ¡No me mataste! ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Mátale, mátale Yo ponete a vos Y también Yo no voy a salir Vamos a jugar batallas Pero de pistola Bueno Ah, yo sé ¿Por qué dices The Furious? Oh, más mejor Fortnite Solo un gatito Solo un gatito Vea, pero solo tengo una Solo quiero Tener una explicación ¿Por qué no jugamos Fortnite? Bueno 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 Vamos a jugar Vamos a jugar Ah, de fu... Est... Estabos Vamos a jugar Escondidas No Ah, de pistola No, ese no es de pistola Este es el mismo Ah, meh Bueno 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 No sé si puedo huir Solo tengo que buscarte Solo tengo que buscarte No, no Es imposible No es justo Es imposible Voy a poner un escudo Para que tú me veas Aquí le voy a poner un escudo Ven acá Ah Ah Fuera, afuera, 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 afuera Afuera Esto estará bien No, 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 muere, tú Tú sabes quién estás atacando Bueno, te voy a encontrar ¡Encontrarme una vida! Soy yo y sé dónde estás. ¿Tú estás dónde hubo una vida? No, pues nada, yo voy. ¿Están dando todos tus soldados? ¿Dónde estás? ¡Ey, hola, Diego! ¡Noooo! ¡No! ¡Me va tan rápido! No es como para escapar eso, me va tan rápido. La vida es que no puedo, no puedo. ¡Aaah! ¡Voy a hacer Valkur! ¡Ve, ve, ve! ¡Uh! ¡Valkur! ¡Ah! ¡Valkur! ¡Ah! 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 ¡No hay nada como un buen escudo! Mira, no hay nada que puedes hacer. ¿Dónde estás? Un soldado de asalto menos. ¡Ah! 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 ¡Qué feo! ¡Ese sonido de... chances! ¡Aaah! ¡No! ¡No, please! ¡Escudo! ¡¡Escudo! ¡¡Noooo! ¡ task ¡Aun ó eke으면 a muerte! ¡Priple ¡no! ¡Priple ¡no! ¡Priple! ¡Priple ¡no! ¡Déjame otra! ¡Priple ¡no! ¡Noooo no! ¡No me den! ¡No me ve! ¡Me van! ¡Sí, tú en la vida! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, cómo revives! ¡Uh, uh! ¡Vamos, esto será! ¡Eso 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 será! ¡Vamos! ¡Coge la vida! ¡No! ¡No! ¡No hay cómo! ¡No hay cómo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar otra vez con pistolas! Pero... ¡Sí! ¡Con el mismo! ¡No! ¡Tú usa el jetpack! ¡Tú usa el jetpack! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Si tú quieres hacer! ¡Pero si tú quieres hacer! ¡Trampa! ¡Quieres hacer! ¡Si tú quieres hacer trampa! ¡Puedes hacer trampa! ¡Sí! ¡Si quieres hacer! ¡Si quieres hacer trampa! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacer trampa! ¡Oh! ¡Más no juego! ¡Puedo usar de! ¡Ay! ¡Oh! 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 Yo ya sé que podemos jugar! ¡Oh! Pero no me invitaste! ¡No! ¡Ahí está! Ok Si tú quieres como Si tú quieres como Cambiar tu 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 puedes Tu puedes cambiar No Por favor Puedes De ese Ah Bueno Ya soy Yo Bueno Si Bye Bye En serio Yo no quiero jugar Este minigame Porque yo Pregunté Ya Ya Estoy Loco Tu Eres Dark Vader No Ese Volor O ese Chucutar Mmm Que feo Ok Está bien Lichoso Está bien Lichoso Ok Lichoso Está Lichoso Me pueden Ver donde Me Me Pueden Ver donde Me Me Pueden Ver donde Me Pueden Ustedes Me Pueden Vieron El Video Que Está Lichoso Pero No puedo Hacer Nada No Puedo Hacer No 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 Tienes Jackpack No Tienes Tienes Vechack Si No Vas A Tener Jackpack Hay Hay Una Forma De Atorarte Creo No Pero Creo Creo Quiero Ve Un Secreto Ustedes Que Nunca Jugador Sígueme Sígueme Me Está Siguiendo La Vida Sígueme Ya Sígueme ¿Estás Bien? Llega Solo Llega Mira Sígueme Aquí Por acá Aquí Solo Quédate aquí Donde Se Llega ¿Verdad? No 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 ¿Y cómo estás? Quiero saltar Quiero saltar Otra vez Quiero saltar Otra vez ¿Por qué no? No 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 va a pasar Nada No va a pasar Nada Nada De verdad No va a pasar Nada Si te caíes Si te Mucho De vida Te mata Sí ¿Cómo me vas a destruir? Yo me caigo Ah Yo me caigo ¿Quieres ver cómo yo me caigo? Bueno Mírame Vamos Ven acá Ya Ya Mira Mira acá ¿Quieres ver? Mátale a esos tipos Mira ¿Quieres ver? ¿Ves? Es esto Aquí está ese Ese Pumbo Este Pumbo Se está disparando por atrás Bueno Bueno ¿Quieres coger mis cosas? Entonces anda Entonces yo te puedo empujar Ahí para que tú cojas Ahí para que tú cojas Tus cosas Ahí coge tu vida No 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 Ahí está Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No Se va a acabar Tu jetpack Justo el momento Vamos a amar la vida Que está allá Que está ahí Bueno ¿Sabes qué? ¿Quieres Quieres Quieres hacer un easter egg? ¿Quieres hacer un easter egg? Sí No No Solo te han seguido Un Solo te han seguido Un La 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 El lugar De ese De ese mozo Y ahí te pones El filito No Ya Ya de verdad No te voy a hacer Tú puedes ir Donde el easter egg Sígueme Vamos Sí te puedes ir Vamos Vamos Bueno Ahí vamos a hablar Con T ¿Qué entiendes? La letra T Ahí voy Aquí Vamos a sentarnos No te estoy No te estoy No te estoy Disparando No te acerques Consíganme tiempo Es B Con L3 Ahí Con L3 Creo que Han puntos Donde Donde Vas a atacar Si moviendo La pantalla Bueno Agua Bien Acá Ahí anda Un tiburón Ahí anda Un tiburón De una propisita ¿Qué decir? Sí o no Ándalo Un tiburón Ándalo Un tiburón Está Un secreto Ahí No Es ¿Qué es el tiburón? Ya Entonces Sí ¿Ya? Sígueme Ya Sígueme Aquí Por aquí 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 No me ves Ahí estás Yo te veo Ya Sígueme Ya Dice una leyenda Que Que Si ves Si ves Aquí De cerca Vas a ver Un tiburón Ahí volando ¿Qué ves? Ahí anda Anda Ahí Ahí Anda Bueno Yo ando Yo ando Yo ando Yo ando Wow Veo un tiburón Oh Oh Veo Veo un tiburón Ve Ah Ah Que se me fugaste Que se me fugaste Que se me fugaste Casi 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 Me empujaste No 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 Hay que hablar Una charla Yo ya sabía Vamos Está lichoso Vamos Vámonos 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 Quédate quieto Mira Aquí No No ¿Dónde estás? No Ven acá Solo tengo cuatro de vida Déjame coger una viva Está No Hay mucho fuego Y hay todo de fuego Si mi mamá me comenta Mira Los comentarios Dícenme Si le mato al Diego Como yo le estoy matando O le mato cuando Cuando él viene en su base Mami Hace Hace la pregunta Por cierto Tú soltaste tu arma Ahí Solo coge esa vida Y ahí Ahí anda Proyector de llamas Activo Juego Ven acá De tu juego Ven acá De tu juego Me está matando Me está matando Sí No voló No voló No voló No voló No voló No voló Lo es de tu vida ¿Cómo te vas a disparar? OK OK tenia de tener la vida le tenía un disparo bueno ese disparazo me apelé todos ven acá Diego no te voy a lastimar no te voy a lastimar ven acá mira dicen que esto pasa gané vamos a hacer una bat vamos a hacer una batalla con pistolas ahí unas pistolas me pasó a mi pa no mi pa ya está muy humido qué pasó sí qué pasó 2 despierto a mi pa le voy a decir a mi ma papi el Diego dice que Star Wars 2 ya está actualizado pero el mío no está pero el mío no está actualizado bueno vamos a salirnos del partido vamos a jugar una ronda de pistolas de pistolas y por qué yo ya sé yo viví con tu mismo como creo que señor que más juegos hay que su rato guys Mmm, bueno ¿Felgares primero y ahí de Forrest? ¿O Forrest primero y ahí de Forrest? No, mentira, no, mentira ¿Felgares primero y ahí de Forrest? Ah, bueno Sí, 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 trato Ahí, Doom Forrest Vamos